La Ministra de Salud confirmó que el miércoles de esta semana pagaron a los médicos residentes del Hospital Rosales el sueldo atrasado desde hace tres meses. Yureta Mengíbar explicó que lo que provocó problemas fue el inicio del proceso cuando se estaban escogiendo a los participantes. ¿Cuál ha sido el problema? El retraso ha sido, ustedes se recuerdan que hubo un retraso para lo de la selección de los residentes de primer año. Se recuerdan que en diciembre, en las vacaciones de diciembre, por las dificultades que hubo en las coordinaciones con las universidades, nos atrasó el proceso de la selección de los residentes. Por este y otros problemas que se sufren en hospitales, los estudiantes de medicina han pedido al Parlamento que se apruebe una ley que regule las prácticas de años sociales.